Indígenas y miembros de las autoridades de gobierno dieron sus opiniones tras la mesa técnica que estuvo de gira por Buenos Aires de Punta Arenas la semana pasada en torno a las problemáticas indígenas. El trabajo recorrió los territorios de Ujarrás, Salitre, Cabagra, Reycurré, Boruca y Terraba. Ojalá, ojalá que esta mesa técnica pueda trabajar realmente por las comunidades y por sus formas de organización, que como nosotros realmente nos sentimos representados en la mayoría del territorio, cuando hacemos asambleas acá, tenemos mucha gente, mucha gente participa y todos tienen representación en ADE. Yo como joven, siendo parte de este gobierno local, creo que también estamos arrastrando quizás experiencias pasadas de otros gobiernos que quizás no fueron las mejores, pero desde nosotros, de los siete que conformamos la ADE, estamos comprometidos a trabajar de verdad por la comunidad y vamos a ser también vigilantes. Estamos trabajando por esa inclusión, sin ningún tipo de discriminación, respetando la legislación internacional, nacional y aplicando esas herramientas jurídicas, pero con el aporte que nos dan los y las miembros de las comunidades indígenas, porque esa es la única forma en que las políticas de Estado pueden y deben de ser legítimas ante la opinión pública, pero sobre todo para ellos y para ellas. Este es un encuentro para presentarnos, para escuchar a las personas. También expusimos a estos tres territorios con los que trabajamos ayer, cuál era nuestra ruta de trabajo, cómo íbamos a buscar acuerdos, siempre con un mensaje claro de conciliación, de acuerdos entre las partes, respetando desde todo punto de vista la autogobernanza de cada uno de los pueblos y territorios y también aceptando que hay una libre determinación por parte de ellos y que ningún acuerdo que se vaya a tomar va a ser impuesto por parte de nosotros. Nos dimos a la tarea de empezar el proyecto de desarrollo rural o RTI, donde podemos dotar de tierra, compra de fincas, pago de fincas y estas fincas son dadas a los asentamientos o a las asociaciones de indígenas, donde ellos redistribuyen la tierra para todos sus asociados. Esta es una de las iniciativas que se gestan dentro del Poder Ejecutivo para realizar actividades encaminadas a dar una atención integral a las diferentes problemáticas en esos territorios, en busca de soluciones articuladas y sostenibles en los ejes de trabajo dispuestos en la directriz.